¡Suscríbete al canal! ¡Pobreza cero en la Argentina! Hace un momento estaba en un bar y estaba encendido el televisor del bar y miro lo que estaban proyectando y veo con un título catástrofe que dice el nuevo novio de Flavio Mendoza. Y una mujer que se estaba yendo en ese momento explota y me dice, pero qué mierda me importa quién es el nuevo novio de Flavio Mendoza, con quién tiene sexo este, etcétera, con este país que está explotando. Yo, respetuosamente, la miré a la mujer, la miré no con curiosidad, con solidaridad. Ahora, efectivamente, a mí también me llegó la misma situación de ella, de indignación, de ira, etcétera. Álamo, siendo militante kirchnerista, unidad ciudadana, ¿qué experimenta usted frente a estas revelaciones que se hacen todos los días y que conciernen a lo que fue su gobierno hasta el año 2015? Que fue además el gobierno del país, no su gobierno. Digo, su gobierno en el sentido que usted estaba identificado. Y seguimos identificados, doctor. Y siguen. Porque nosotros seguimos... ¿Qué siente usted hoy cuando hacen todas estas revelaciones? Bueno, a ver, nosotros creemos que esto directamente es una cortina de humo que se está poniendo porque detrás de esto viene toda una consecuencia del país. Lo que pedían, para empezar, con los cuadernos... Aparecemos con los cuadernitos, pero por detrás de eso hay que explicarle a la gente cómo tiene que hacer o cómo va a hacer para seguir alimentándose, cómo va a hacer para seguir conservando su puesto laboral, cómo va a hacer para pagar sus impuestos, sus servicios. Me parece que esto... Nos tiraron dos cortintas de humo este año. Fue una el Mundial, que no cuajó, pero en la otra nos quedó esta otra que nos está viniendo ahora. Eso es lo que usted experimenta, cortina de humo. Luciana Echevarría estuvo en la calle militando en pro del aborto, pero también en otras reivindicaciones, no solamente de las mujeres, sino de los argentinos. ¿Qué experimenta con las revelaciones que van surgiendo día a día? Y si estas postergan, anulan la realidad. ¿En relación a los cuadernos? ¿En relación a todo? Yo creo que, evidentemente, hay algo que no se puede ocultar, que es todo el trama de corrupción que ha habido en todos los gobiernos. El gobierno anterior, de hecho, porque hacen tanto hincapié en que son fotocopias, pero si se están probando las cosas que están ahí descriptas, si hay empresarios ahora arrepentidos que admiten que esas coimas existieron, bueno, evidentemente hay que investigar. Lo que no quita que el gobierno esté manipulando toda esta información, de hecho son cosas que las tienen guardadas y cuando les conviene sacarlas a la luz, las sacan para tapar sus propios chanchullos, como por ejemplo los aportantes falsos del PRO. Un gobierno que esté manipulando también es un gobierno corrupto. Y por supuesto, no hay ninguna duda que el macrismo también lo es. Por eso nosotros siempre en estos casos insistimos en que hace falta una comisión independiente, investigadora, porque evidentemente la justicia ya se viene demostrando que no es independiente del gobierno. Claudio Orellano es una voz histórica de la locución en Argentina y también de la actuación en los medios de comunicación y es hoy uno de los últimos sesantes de TELAN. Exactamente. Primero que nada, no a los despidos en TELAN, mi solidaridad con los 356 compañeros, porque yo soy uno de ellos, soy el 357, y naturalmente que fue una medida del señor Lombardi bastante brutal, bastante violenta, se desató una feroz cacería humana sobre todos nosotros, argumentando un componente ideológico que lógicamente lo tenemos. Todos tenemos ideología, si no de qué sirve estar en este mundo, para qué venimos a este mundo si no tenemos ideología. Pero bueno, ellos sostienen que además del componente ideológico, muchos de los que componíamos la Agencia Nacional de Noticias no teníamos trayectoria. Yo querría recordarle al señor Lombardi, que son 36 años de profesión, señor Lombardi, en los medios electrónicos de la República Argentina, trabajando en los más importantes canales de la República Argentina y en todas las radios de Buenos Aires, aunque las de Córdoba. Entonces, usted es un fascineroso, mentiroso y canalla. Contundente la apreciación de Orellano. Bueno, el tema no concierne a Córdoba, concierne a la conciencia... Usted me deja siempre para el final porque sabe que algo voy a decir, ¿no? Bueno, al final sí está que no es así. Está el nuevo candidato a lo presidente por el Partido Justicia. Yo ya lo conozco, usted, usted... No, 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 pero para el final, en el buen sentido, sabe que sí o sí voy a contradecir lo que están diciendo. Entonces, inevitable... Lo que está diciendo que está a su izquierda... A mí me parece... A ver... Mire cómo es, es simbólico eso, está a su izquierda. Siempre a su izquierda. Sí, sí, pero y es probable que está a la izquierda, sí. Y no lo voy a negar y eso no significa que yo sea de derecha, ¿no? Digo... Yo lo dije que fuera de derecha. No, y yo respeto las ideologías y lamento la pérdida de las fuentes laborales. Lo que me parece es que no podemos creer que la gente es ingenua. A ver, que la situación está difícil, está difícil. Si usted cree que yo le voy a venir a decir, la gran Scioli con fe y esperanza y no alcanza. Esto no se resuelve con fe y esperanza. Pero también es claro de que el gradualismo del que quisimos salir de la situación compleja en la que estaba el país no llevó a los frutos que había que llevar y ahora se están tomando medidas más profundas para ver si se encamina. Y recién ahí le pongo la palabra fe y esperanza, pero tampoco alcanza con fe y esperanza. Ahora, yo le digo al amigo que está a mi izquierda, y la verdad es que se robaron todo. Digo, los cuadernos, tengamos fotocopia. Sobre, facsímil. La verdad es que se robaron todo. Pero la definición es que se robaron todo. Es muy simplista. No, no, se robaron todo. ¿Por qué se da la discusión? Es que no es la discusión, no hay ideología. El que chorio, chorio. Y tienen que terminar en cana. ¿Puede ser a materia de investigación de la justicia la justicia de terminar a si son culpables o no? Pero tiene que ser así. En ese sentido. Pero detrás de eso estamos creando toda una cortina de humo. No, porque eso es creer que la gente... ¿Cómo le explicamos a la gente hoy que el dólar está a 30 pesos? Que la inflación sigue subiendo. Nos hablan de gradualismo. ¿Cuál es el gradualismo? La gente no llega ni a pagar su... Pero si en eso estamos coincidiendo. Perdón, lo que decir. Le termino el concepto. No quiero interrumpir el diálogo. Con simplemente esto. Un problema de tiempo para que todos participen. La gente no es ingenua. La situación está difícil, está difícil. Hay que pagar las cuentas a fin de mes. Hay que pagar las cuentas a fin de mes. Yo tengo mi opinión que se me voy a ir dando de a poco. ¿Cómo no? Pero yo quiero saber la de Genesil que pertenece a uno de los medios con mayor audiencia del país, Cadena 3. Y además recogen opiniones de todo el país. Esto es muy importante. No está constreñido solamente a la cuestión de la capital. ¿Qué es lo que la gente transmite a ustedes, periodistas, con responsabilidad social? A mí me parece que las dos cosas, los estoy escuchando atentamente. Y me parece que la situación económica es tan grave. La inflación, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de capacidad adquisitiva del salario. Dicho por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ayer salieron los datos que hablan de cómo en los primeros seis meses del año aumentaron los precios y cómo en los primeros seis meses del año aumentaron los sueldos. Y los sueldos perdieron entre dos y tres puntos en la Argentina. Me parece que acá, por eso digo que la gente habla y le afectan las dos cosas. Eso la gente no necesita que se lo cuente Cadena 3, ni Página 12, ni Clarín, ni Infobae, ni ningún medio, ni ninguna radio. Porque la gente sabe que va al supermercado y cada vez le alcanza para menos. Con lo cual, a mí lo de la cortina de humo, por un lado o por el otro, no me cierra. Primero creo que la gente no es tonta, sabe para qué le alcanza y para qué no le alcanza el bolsillo cada vez menos. Y también creo que lo del otro tema, la corrupción, también me parece que la gente no es tonta. Es tan grave la situación económica en la Argentina que la corrupción no la puede tapar. Es tan grave la corrupción en la Argentina que la situación económica tampoco la puede tapar. Después uno podrá elegir de qué hablamos. A mí me parece que la gente habla de todo. ¿Cómo va a impactar esto en la elección? La verdad que no sé. Yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en la Argentina. Porque además de la situación económica y de la corrupción, hay otros temas. El aborto, a mí me hubiese gustado que salga la ley. De hecho, yo participé de la concentración a favor de la despenalización del aborto. Pero hay una postura personal. Fui con mi mujer, con mi familia. No me gustó cómo salió la ley. De todas maneras, me parece que es un buen comienzo. Es algo muy saludable que podamos, que en los argentinos podamos haber escuchado al otro. Que el debate se haya abierto en el Senado y en diputados. Que haya habido seis meses intensos de debate con participación de mucha gente. Y que además este sea el primer paso para mí. Así como pasó que Alfonsín firmó la ley de obediencia de vida y punto final. Después vino Menem y dio el indulto y parecía que bueno, con los militares estaba todo dicho. Y sin embargo no. Acá yo tengo la esperanza de que pase algo más o menos parecido. Creo que es un buen comienzo, tengo mucha esperanza. Y sobre todo en la participación. La ley llegó no porque Macri quiso tapar la intapable situación económica. No, me parece que llegó a través de la gente que se movilizó. Y lo otro, y con eso termino. No, yo no lo trato de que termine de ninguna manera. No, pero Dios, pasó otra cosa que esta semana. Primero en la historia que va un vicepresidente preso en la Argentina. Después van, podrán decir, no, pero la justicia, no, la justicia, sí, bueno. En una sociedad tan movilizada, pretender ser candidato a intendente, que eventualmente serlo y ganar, en esta sociedad tan movilizada, como dije hace un momento. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Daniel Passerini? Bueno, el primero es que no quiero ser candidato, quiero ser intendente. Bueno, pero primero, para ser intendente, tienes que ser candidato. Porque justamente estoy convencido de que la ciudad de Córdoba necesita hacer muchas cosas que hace mucho tiempo no se hacen. De hecho, creo que hace 20 años que la ciudad de Córdoba viene degradándose en varios frentes, sin individualizar en alguna gestión en particular, sino que desde Rubén Américo Martí, que fue un intendente radical, creo que la ciudad de Córdoba retrocedió en muchos aspectos en los cuales había avanzado. La creación de los EPC fue una política de avanzada, que la ciudad se preocupara y se ocupara del medio ambiente. Había servicios que coincidían con lo que uno pagaba de tasa. Hoy hay la grieta más grande que uno ve en la ciudad de Córdoba, y la diferencia entre lo que paga y lo que recibe en los servicios. Y creo que la gente, al igual que lo que pasa en la política nacional, no hace falta decirle que no miren las propagandas, que la basura está en la calle. La gente tiene muy claro el estado que tiene la ciudad y además la gente, escuchándola, tiene muchas cosas para decir, muchas propuestas de cómo debería pasar el colectivo, de por qué cambiaron el recorrido si antes funcionaba bien, de cómo debería tratarse el tema de la basura. Y a un año, prácticamente, de las elecciones, porque no hay un cronograma electoral, creo que estamos con un buen tiempo para armar una propuesta de trabajo, un equipo de trabajo y sacar esta ciudad adelante. Así que estoy convencido. Fíjese lo inteligente de su posición. El clima dramático con el que comenzamos y que se ha ido desarrollando, usted no es que lo haya desarticulado ni lo haya pulverizado, sino que fiel a la posibilidad de gobernar la ciudad, pone el énfasis en los aspectos centrales de la gestión de un intendente. Pero una sociedad que está en llamas. Mire, las cortinas de humo, creo que el término del humo es justamente porque la sociedad está levantando temperatura. Creo que pasamos de términos de librería. Usted recordará que al gobierno anterior se lo acusaba de los carpetazos. Ahora estamos con los cuadernos. Falta que en un momento no tienen como una biblioteca. Creo que la problemática de la Argentina es muy grave, Carlos. Y creo que, lamentablemente, el gobierno que asumió el 10 de diciembre del 2015 generó una expectativa muy grande en mucha gente. Que obviamente lo votó. Pero lo votó con una sociedad partida al medio. Este gobierno que entró dijo que a realidad el tema del dólar era una pavada, que iba a quitar los impuestos al trabajo, que iba a resolver el tema de la pobreza con una cuestión de estado de ánimo. claramente quienes tenemos alguna experiencia en la gestión, quienes trabajamos, quienes tenemos una familia, quienes vimos varias crisis, a pesar de que no somos tan viejos en la Argentina, sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero para terminar y darle el espacio al resto de los compañeros y compañeras que están aquí en el programa, creo que el presidente Macri no minimizó el problema. Creo que el presidente Macri mintió. Y mintió gravemente cuando dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años. ¿Y sabe lo que más me duele a mí, Carlos, cuando escucho hablar? Hoy escuchaba en el programa que participa Fernando que hacían cita a declaraciones de Dujovne cuando era comentarista. Y claramente la verdad que el periodismo perdió un gran jugador y la política agarró un pésimo ministro. Un ministro de Economía debería renunciar si no trae su plata de afuera. Está entregando al país al Fondo Monetario, nos está tomando el pelo todos los días. Hoy nos quieren hacer creer que por un tuit de Trump el dólar subió 30 pesos. La Argentina tiene un riesgo país muy alto porque lamentablemente el gobierno, sobre todo su equipo económico, la está errando muy feo. Va, según las encuestas del presidente Macri, que lo es gracias al voto de los cordobeses que le posibilitaron llegar a la Casa Rosado, va perdiendo credibilidad en Córdoba. Así es. Muy marcadamente y sobre todo entre muchos que ascribieron a Cambiemos. Pero todavía conserva un caudal importante. Allí usted tiene un campo fértil de izquierda para trabajar, pero no lo veo que lo haga. Bueno, este es el debate histórico que tenemos en la izquierda. Ya si es histórico lo traemos al presente. Sí, sí, porque creo que está a la orden del día la construcción de una verdadera alternativa con todos los sectores realmente progresistas, los que no quieran repetir experiencias fracasadas y por supuesto que ahí la izquierda tiene que ponerse la cabeza. Nosotros tenemos un debate con otras organizaciones que no priorizan la unidad, que justamente marcan la política de acuerdo a su sectarismo. Si no priorizan la unidad van a perder todo. ¿Cómo? Si no priorizan la unidad van a perder todos. Sí, sí, por supuesto. Creo que nos va a volver para hacer lo que pasó en el 2015, tener que elegir entre Drácula y el hombre. Pero el cuadro de situación del 2015 a hoy ha cambiado drásticamente. Y sí, porque creo que se vienen favoreando las luchas, creo que el ejemplo del movimiento de mujeres es tremendo y creo que está siendo una referencia también para el resto de los movimientos sociales porque estamos en una situación realmente crítica y hay sectores que están realmente escépticos, ¿no? Es decir, bueno, ¿con qué le damos a esta política de ajuste? Más que escéptico, con mucha bronca. Sí, con mucha bronca y a pesar de la votación fallida en el Senado, creo que la lucha por el aborto ha despertado muchas esperanzas, creo que muestra también una juventud que está en la calle, que está abriéndose a la participación política y bueno, creo que esas son las cosas en las que nos tenemos que basar y también, por supuesto, poner debates que creo que es una de las reflexiones que nos dejó lo del Senado. En primer lugar, el hecho de que una institución como la Iglesia Católica tenga la injerencia que tiene y que presione de la manera en la que presiona, marca de alguna manera que ha perdido la batalla en el campo de las ideas, que ha perdido su base social. Nosotros fuimos los únicos que planteamos en campaña electoral de que había que terminar con los subsidios de la Iglesia Católica, que teníamos que completar la separación de la Iglesia del Estado. Bueno, hoy es uno de los debates que tenemos que llevar a fondo. y también el funcionamiento de las distintas instituciones porque el Senado creo que ya es antidemocrático en sí mismo. Que una provincia como Tierra del Fuego que tiene 150.000 habitantes tenga la misma representación que Buenos Aires que tiene 15 millones, creo que una de las cosas que tenemos que también discutir es disolver el Senado y que ir a una sola Cámara. ¿Disolver el Senado? Sí. Parece que resolver un problema constitucional previo. Ahora ya no empezó con la solidaridad justificada plenamente al margen de que perteneciera al plantel de Telam o no pertenecer y expresar la solidaridad. Los cuadernos. Los cuadernos es una farsa. Es una farsa más de la doctrina Irursun y del impresentable juez Bonadio que algún día va a tener que pagar ante la justicia a él. Bonadio está pasible a un juicio político en cualquier momento con otro gobierno. Es una farsa, una farsa más inventada de este gobierno tapando el tema de los aportantes truchos. De los aportantes truchos que pusieron en lista gente muy pobre como aportantes de... En la provincia de Buenos Aires y de a poco y en la Cava y en la capital federal también porque hasta la señora Carrió la impresentable doctora Carrió que es una realmente es una psicópata fue votada por el 50% del electorado porteño. Volvemos a caer en lo mismo. Estamos tapando cosas de la realidad. Además el presidente Macri es sabido que hace años viene blindado por Clarín la Nación por perfil. Yo puedo contarle cosas que ocurrieron en el gobierno de la ciudad. Nadie habla de las espías de Ciro James. Nos olvidamos de las espías de Ciro James en el gobierno de la ciudad. La represión brutal en el hospital cuando le pegaron hasta los locos eso todo fue tapado en la ciudad de Buenos Aires para que el señor Macri siga blindado. Y acá en Córdoba yo tengo mi sospecha que Macri ganó con el 70% porque pudo haber algún fraude ahí perdido en la elección de aquel domingo de octubre del 22 de noviembre. Yo puedo pensar que hubo fraude. No, no, no. No puedo creer que haya ganado con el 70% el señor Macri solo contra el 30% del candidato oficialista en aquel momento. Entonces puedo sospechar muchas cosas de este gobierno. Este gobierno es un gobierno corrupto donde ha crecido el porcentaje de pobreza porque me van a decir que había pobreza en el kirchnerismo. Sí, probablemente había pero había dignidad. La gente tenía para comer. Estábamos a la puerta de hambre cero. Quiero recordarles que el presidente de la red solidaria que creo que no es kirchnerista Juan Carr decía que estábamos a las puertas del hambre cero. Hoy la gente se está muriendo de hambre, doctor. Estuve recorriendo en un mes y medio la ciudad de Buenos Aires estoy viendo nuevamente gente dormir con sus colchones dentro de los sucursales de los bancos. Y lo mismo estoy viendo en Córdoba. Está creciendo la cantidad de gente en situación de calle. Entonces basta de mentiras. Empiezan a gobernar. Hace 3 años que están gobernando. Basta de echarle la culpa al gobierno anterior. Empiezan a gobernar seriamente. Son poco serios. El mejor equipo de los 50 años. Por favor. José Álamo. Sí. Al margen del cuaderno. Me interesa saber lo otro. Cómo repercute en usted. Un ex jefe de gabinete. Ex senador nacional. Como aval con un apellido que tiene connotaciones históricas en el peronismo. Por su padre, etcétera, y por lo que él también ha representado habiendo trabajado con la expresidenta al lado de ella. Aparece tomando una determinación contundente. Aceptando haber recibido no dinero para actos de corrupción, sino para la campaña. Para usted. ¿Qué significación tiene eso? Bueno, a ver... Yo lo pongo a Valverde como modelo en ese aspecto. No, bueno, sí. No ha dicho que sea para hacer nada ilícito, sino un financiamiento inadecuado. Bueno, pero él mismo está admitiendo ahí un delito. Se va a tener que hacer cargo de lo que puede haber cometido. el tema de las pruebas de eso, ¿cómo quedamos? Él da un testimonio. Por eso. Un reconocimiento. Por eso, pero él está con su testimonio y está haciendo cargo de él mismo. Él mismo que recibió... Es decir, que no ataña a los demás. Yo creo que no. Y no alcanza a su gobierno. Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, usted lo circuncribe a una cuestión estrictamente personal. Yo lo voy a dar con una cuestión personal. Doctor, quería decir algo, porque en defensa de los cordobeses dicen Macri ganó porque Córdoba le dio el triunfo y yo difiero de eso porque en la provincia de Buenos Aires también ganaron. O sea, no culpemos a los cordobeses en este sentido porque salgo en defensa de los cordobeses porque hay muchos que hoy están completamente arrepentidos de haber votado lo que han votado y bueno, están sufriendo un fraude electoral. Pero él no sospechó que pudo haber habido porque Córdoba tiene alguna tradición en esa materia de fraude. Bueno, por eso es un fraude electoral. Para mí lo que ha sufrido la gente ha sido un engaño. Y el cordobés, oye, la mayoría de los cordobeses usted camina por la calle y habla con los cordobeses y los cordobeses le están diciendo si, mirá la macana que nos mandamos con esto. Y el que lo votó está diciéndolo. Son muy pocos los que están sosteniendo. Pero lo que digo yo, que Córdoba no le dio el triunfo a Macri. No le echemos la culpa a Córdoba. La provincia de Buenos Aires también ganó Macri. En todo caso también ganó Mendoza, Córdoba, Santa Fe, digamos los principales distritos. Pero no nos hagamos cargo a los cordobeses de haber puesto el gobierno neoliberal. Sospecho lo que pasó en Córdoba. Pero no digo en el fraude electoral. Lo cual yo no. Si en el desactivo viste que se viene comentando que Córdoba le había dado el triunfo. Yo para mí, no. Córdoba no le dio el triunfo. Córdoba fue una parte de eso. Pero no nos culpen a todos los cordobeses de que tenemos este gobierno neoliberal. Y a ustedes ahora se les presenta un árduo, a mi entender, debate interno de la continuidad del radicalismo en esa alianza que es la que gobierna el país. Sí, a ver. Porque veo cada vez más voces disidentes. Siempre hay voces disidentes. Pero va creciendo. Sí, bueno. Pero en todos los partidos políticos con democracia interna hay voces disidentes. En el peronismo de Córdoba usted tiene muchas voces disidentes. Pero nosotros hemos manifestado públicamente que somos parte de Cambiemos. Hacemos un gran esfuerzo por que Cambiemos en Córdoba empiece a trabajar y empiece a mostrar con sus equipos técnicos una propuesta superadora para el gobierno de Córdoba el año que viene. Obviamente hacemos un esfuerzo también por seguir trabajando y que las políticas públicas que se han llevado adelante en la ciudad de Córdoba puedan seguir continuando el año que viene con Cambiemos. Siempre van a existir voces que creen que el radicalismo tiene que tener su pertenencia como partido propio en una elección. Nosotros estamos convencidos que somos parte de una alianza electoral. algunos están más disconformes porque ha sido solamente parlamentaria y no ha tenido su injerencia necesaria en las decisiones de política pública de gobierno. Pero lo concreto y claro es que el partido radical se ha expedido nacionalmente, provincialmente que es parte de Cambiemos y que obviamente acompaña el proceso que está llevando Macri. Es decir, yo le había hecho una alusión a lo que en la radio, en la cadena 3 se recibe de la gente. Usted hizo conocer bien su posición. Pero a mí me interesa ese... Hay de todo. La gente y hay de todo, depende del tema que se trate. El sueldo de las empleadas domésticas difiere según el tema de que se trata. Sí, digamos, si estamos hablando de la ciudad, si estamos hablando de la gestión provincial, si hablamos del sueldo de las empleadas domésticas, si hablamos de Vudú, si hablamos de la pobreza, si hablamos... Porque para las mediciones de la opinión pública esa cadena es muy importante en cuanto a lo que recoge. Sí, por eso le digo, depende del tema, se recoge mucho. Para mí es un termómetro donde hay de todo. Donde hay mucho enojo y mucho insulto, En eso me quiero detener. El enojo. El enojo, el insulto. ¿Contra quién va dirigido? Sí, depende del tema. Depende del tema. Si estamos hablando de la ciudad de Córdoba, y bueno, contra el intendente porque la basura, el servicio de basura y en eso, yo no puteo, pero me enojo, no me parece de los mejores. Si es de la economía, bueno, el enojo es contra Macri, algún enojo hay porque, bueno, el sueldo alcanza menos. Si estamos hablando de la corrupción, el enojo es contra el gobierno anterior por, bueno, no sé lo de los cuadernos. ¿Y contra el gobierno de Schiaretti? Pero lo de los bolsos... ¿Contra el gobierno de Schiaretti? ¿Hay enojo? Perdón, pero lo de los bolsos de López pasó, aunque ahora López diga que no son de él. Y lo de Vudú también, digo. Yo insisto con Vudú porque es un vicepresidente que declaró tener un terreno, una casa en un médano y que truchó los papeles de un auto. ¿No? Capó que no sea un juez. No, no, yo no coincido con Vudú. Vudú se le comprobó que no tenía ningún vínculo con Chicone, que no tenía ningún vínculo con Old Found y lo metieron en cana simplemente porque le cortó el negocio al grupo Clarín, al señor Mañeto. Pero claro, está claro eso, Fernando. Está claro que a Vudú lo meten por segunda vez preso. No, para mí no está claro. A mí me parece... Yo estoy planteando cosas de los dos lados. Para mí, para mí de pronto, es saludable así como la Argentina. Una condena... Perdóname, así como en Argentina en su momento hubo un nunca más. Sí. Que fue muy importante. Algo en lo que todos estuvimos de acuerdo. Yo era muy chico, pero todos estuvimos de acuerdo. Sí. Siempre en democracia, nunca más la violencia. Totalmente. Pacto que... Perdón. Pacto que cumplimos. Sí. Y pacto que a mí me parece que tenemos que renovar. De acuerdo. Pacto que tenemos que renovar... Pero con la verdad no con tantas mentiras. Por favor, Fernando. Y a tuya la verdad le mide la mentira a la mide la verdad Yo no estoy diciendo que lo tuyo sea mentira. Yo te digo que cuando hay un imputado con condenas... No, cuando no hay condena firme no tiene que ir preso. Muy simple. Mi intención no es discutir con vos. ¿A quién le creemos? Y yo le creo a Boudou. No le creo. No le creo a... No le creamos más a las instituciones. No, al Partido Judicial no le creo absolutamente. Tenemos 30 presos políticos en este gobierno. ¿Cómo le voy a creer al Partido Judicial? Por favor. Yo en las instituciones creo. No me gustó cómo salió el aborto pero creo en un debate que hubo un diputado en senadores. No me gustó... Ese y muchos otros debates pero tengo que creer en la institucionalidad. Vuelvo al tema del pacto en el que todos nos pusimos de acuerdo. Siempre con democracia nunca más la violencia. De ningún tipo. Yo imagino que en algún momento todos estaremos en condición y creo que lo estamos de renovar ese pacto y decir nunca más la corrupción. O acá no se chorió nada de la Argentina. Pero vos te crees que solamente... No, no. Contéstame. Sí, claro. Probablemente haya personas corruptas. ¿Cuándo van a ir en cana los corruptos? Bueno, eso te pregunto yo. ¿Qué pasó después del 2001 cuando los bancos sabemos que han atracado al país empresarios hoy que son aliados de este gobierno? ¿No atracaron el país? No había ningún empresario preso, Fernando. No había ningún empresario preso. Que vayan todos los que tengan que ir. Bueno, Mañeto tendría que haber ido preso. Y sigo. Solamente por haber sido cómplice de la dictadura y atracar con papel prensa. Tendría que haber ido preso Mañeto y los Bartolomé y siguen descaradamente mintiendo. A mí no me consta. Pero como yo no quiero discutir con vos, a mí me interesa sumar y digo que vayan presos todos los que tienen que ir presos. Lástima que no se ve. Bueno. Fernando, lástima que no se ve. Lo que te estoy diciendo es que tiene que haber un pacto en la Argentina donde no estemos de acuerdo con lo que ha pasado en el 2001 con Cristina, con Néstor, con Macri. Ahora resulta que los empresarios... ¿Por qué no denunciaron a los empresarios? ¿Los empresarios? ¿De qué empresarios me hablás? ¿Me hablás de los que son aliados del presidente? ¿Que siguen haciendo sus pingües negocios? ¿Qué son los que son? Arcor, Techint, los aliados del presidente? No me hablás nunca de Agostino Roca, no me hablás nunca de Pagani. Hablame de Pagani, de Roca, de Mañeto, de los Aguir. Estoy hablando de los... Los Aguir tienen una deuda millonaria con la FIP y no la pagaron y salieron sobreseídos. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabés, Fernando? Vos sos un tipo que hacés informativo todas las mañanas. No, no me consta si no iré a la juventud. ¿Ahora no te consta? Lo que te estoy diciendo es los empresarios que están declarando por el tema de los cuadernos. Por primera vez en la historia de los empresarios que están declarando. No es una interrupción al debate porque tenemos una pausa. Fernando Rosado y usted también, tenemos una pausa justo a la media hora de tres minutos y ya volvemos con el tema de quiénes ocupan las instituciones porque eso me parece que es lo que está en juego acá. ¿Quiénes? Miren, un juez federal ha llorado y parece ser que no tiene el equilibrio emocional que se requiere para estar en una institución. Esto es muy importante para valorar también lo que dice o lo que canta. Ya volvemos. El país se ha impresionado con la aparición de pronto en el escenario pero traído a ese escenario del ex juez o juez retirado Ollarbide llorando y haciendo imputaciones al gobierno anterior no diciendo qué es lo que actualmente le puede llegar a ocurrir en orden a su continuidad con casi 250 mil pesos de jubilación aunque la jubilación creo que es de acuerdo a la vieja doctrina de la corte intocable aunque la persona haya delinquido. Bueno, hay una historia técnica de carácter jurídico que no viene de caso pero saber quiénes ocupan los lugares del poder si tienen el equilibrio mental que algunas sobre todo democracias muy desarrolladas como la del Japón le exigen a los que entre otros lugares ocupan la magistratura o sea los lugares de la justicia tener un grado de equilibrio hay algún tipo de control ¿sabe usted que es médico legislador y candidato a intendente si se requiere algún tipo de salud mental para el que va a ocupar la función pública yo creo que está lleno de los ojos claramente cuando uno ve cómo funciona la justicia federal evidentemente los mecanismos de idoneidad de moralidad y de apego a la constitución no están bien controlados me parece que cuando uno escucha que hay procesos y perdóneme si cometo algún error dogmático porque no soy especialista en el derecho pero cuando uno escucha que hay causa y relatan y ahora va a salir esta notificación y hay personas que hacen recién lo hablábamos acá hay expresidentes que están condenados y son senadores hay funcionarios que hace 30 años que le meten la mano en el bolsillo a la gente y cada tanto son ministros cada tanto son opinólogos en un programa de televisión entonces evidentemente algo está fallando y yo creo que hay que revisar me parece que si hay un tema hoy veía una encuesta donde las principales preocupaciones de los argentinos la inflación el desempleo la inseguridad si usted le pone a la gente una propuesta en vez de preguntarle al libro abierto si habría que modificar la justicia el 99,9% de la gente le diría que sí es una vergüenza que Ollarbide esté cobrando una jubilación de 230 mil pesos cuando la gente en la Argentina padece consecuencias por la inacción que él tuvo cuando fue juez y porque no hay un mecanismo de control que oxigene a la justicia creo y usted corríjame doctor creo que los 12 jueces federales que están hoy en la capital federal vienen nombrados de hace más de 20 años y todo tiene mancha en el lomo entonces evidentemente arranquemos por ahí yo recién escuchaba la discusión apasionada que se dio entre dos colegas y claramente creo que para poner un punto de equilibrio a esa discusión falta la verdad y falta la justicia la verdad que tiene cada uno no es la verdad hay un punto que le tengo que no corregir usted tiene autoridad para hacerlo como penalista darle un elemento más de ilustración porque ahora yo tangencialmente lo toco fue muy contundente Bonadio tiene 57 denuncias en el Consejo de la Magistratura todas ellas detenidas Storneli tiene denuncias no en el Consejo de la Magistratura porque no no es el ámbito para él en mucha menor cantidad nada de eso se toca entonces ¿cómo generar la confianza en estos funcionarios? claramente creo que debe corregirse el método de selección de los jueces federales y el método de remoción de los jueces federales el método de selección de los funcionarios judiciales habría que hacer algo más progresista que una servilleta por el voto popular no eso lo venimos planteando así tienen que haber mayores instancias de control social y cuando no cumple con su función revocatoria pero un juez propuesto o elegido en función del voto popular no haría demagogia no justamente porque tienen que rendir cuentas ¿qué pasa con los jueces? ¿qué pasa con los fiscales que son vitalicios? digamos hacen lo que se les da la gana y jamás rinden cuentas a nadie esa es la situación entonces si se tuvieron que someter al voto popular por supuesto tienen que ser en elecciones separadas de los partidos políticos pero si se pusieran digamos en elecciones tendrían que mostrar cuál es la forma en la que quieren practicar el derecho tendrían que dar respuestas de cómo vienen actuando en los casos anteriores y la gente podría opinar en relación a eso porque como decía él si el 90% de la gente opina que la justicia no funciona bueno tenemos que hacer cambios profundos cómo puede ser que no es la misma vara o sea yo recién comentaba en el corte ha debido a lo de esa afuera en no sé en cuánto tiempo y Menem que no solo ha sido imputado condenado en segunda instancia claro y ayer antes de ayer estaba bien sentadito ahí perdón la diputada de Cambiemos Aida Ayala que está comprobada los casos de corrupción no ha sido desaforada la ex intendente de resistencia del radicalismo de Cambiemos y Menem que ha faltado el 85% en las sesiones del senado o sea está claro que está ahí solo por los fueros entonces ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo qué? ¿hasta cuándo vamos a ir sosteniendo esto? entonces la solución es el foco popular pero el equipo no tiene que haber ningún tipo de privilegio requiere complementarlo con una propuesta porque esto es lo útil la gente que nos sigue que nos escucha quiere saber frente a un determinado problema una lacra un cáncer social institucional qué es lo que yo propongo para solucionarlo nosotros planteamos varias cuestiones en primer lugar el voto popular en relación a los jueces a los fiscales que tengan que rendir cuentas revocatoria de mandatos y planteamos por supuesto que no existen la revocatoria de mandatos está en la constitución pero no se cumple porque es impresionante hay un caso corporativa hay un caso emblemático también como el poder judicial es corporativo el caso del juez que debía haberse jubilado 20 años atrás y terminó jubilándose una vez que terminó el gobierno de Cristina tenía 95 años cuando dejó la corte a esas cosas me remito a esas cosas que hay que cumplir para usted él no estaba ya en condiciones no, no, no no estaba en condiciones al margen de los a eso quería ir totalmente incapacidad el tema de la capacidad y de la incapacidad que es lo que le da valor a las instituciones exactamente que es el tema entre otros usted tocó el DeFi que fue miembro del máximo tribunal y está ahora el tema que no es el DeFi sino que ha patentizado para los sectores populares Ollarbide dramáticamente con acusaciones muy serias las acusaciones de Ollarbide dice que el sobreseguimiento que le dictó a su presidente fue el presidente de todo pero con quien usted está identificado y de la vicepresidenta o de la nueva presidenta del país que lo reemplazó a Kirchner en cuanto al enriquecimiento ilícito fue una acción extraída en contra de su voluntad frente a eso la extorsión dijo él lo presionaba eso fue lo que dijo bajo presión actuó bajo presión pero alguien que tiene que administrar justicia a nivel federal puede estar en ese desequilibrio emocional en cual estaba pero eso le toca directamente a Kirchner y Fernández de Kirchner en el caso de que eso fuese cierto yo tengo mis dudas sobre todo lo que dice y hace les voy adelantando yo también desde aquella época uno lo ve poco creíble en las cuestiones hoy lo ve como se desempeñó el show que se mandó ayer fue espectacular hasta lloró no le creo absolutamente nadie un juez de la justicia federal que venía los viernes al sargento que andaba con un anel de 250 mil dólares es poco creíble en su actuar es poco creíble yo sinceramente para hacerlo claro era poco creíble cuando dictó los sobreseguimientos y es poco creíble en las cosas que dice ahora es poco creíble en lo que está diciendo ahora a ver una persona que trabaja bajo ese desequilibrio y hoy está diciendo me parece me parece que esto responde más al show mediático al cual nos tiene el costumbre de Darby que otra cuestión Orellero dijo una cosa vicellera que yo la comparto plenamente lo de Calcaterra verdaderamente para mí vergonzoso todo el procedimiento seguido parece que fue arreglado con un juez de cuya voluntad se puede disponer fácilmente porque en el consejo de la magistratura usted tiene información del consejo de la magistratura por un hermano suyo yo se lo comento conoce bien el funcionamiento del consejo si probablemente haya que modificar la ley porque justamente uno de los problemas para el control de los jueces tiene que ver con mayorías agravadas que hay que tener en el consejo de la magistratura de la nación para poder actuar dentro del ámbito de lo federal con lo cual es probable yo no soy un especialista puedo estar informado pero no estoy informado pero no soy un especialista en saber cuál es la mejor ley lo que acá queda claro es lo que usted planteaba recién del enriquecimiento tiritis de los arvides cosa juzgada irrita la sentencia se puede volver usted conoce más que yo se podría revocar con lo cual si hay elementos fíjese que las instituciones están probablemente como decía usted lo que están fallando son los hombres que la llevan adelante y en eso creo que compartimos el poder legislativo y el poder ejecutivo se eligen por voluntad popular creo que para desempeñarse en el poder judicial tienen que funcionar las instituciones que llevan adelante quienes son los hombres que tienen que estar y en caso de fallar las instituciones que llevan adelante el revocar ese funcionamiento a esas personas que lo están haciendo mal me da la sensación de que y en esto coincido con Fernando la verdad que yo lo venía pensando desde que empezó el programa porque empezamos un poquito irritado el tema porque en realidad son temas que en donde las posiciones se fijan acaloradamente y apasionadamente y en este país donde todo se ha transformado no todo pero donde muchas cosas se han transformado en Boca, River, Belgrano Talleres para dar ejemplos claros la verdad que el eje pasa porque funcionan las instituciones y es muy probable que salvo modificaciones que haya que hacer como yo estoy planteando y usted recién lo tocaba el tema del Consejo de la Magistratura para un mejor control las instituciones están lo que hay que hacer es que los hombres que se desempeñen en las instituciones sean los mejores hombres que la sociedad pueda poner a disposición y ahí hay una gran área de los partidos políticos de poner realmente los mejores hombres que puedan poner a disposición de la sociedad para que sean electos creo que ahí pasa el eje pero las instituciones tienen que funcionar en la Argentina sí o sí y no hay más tiempo para que no funcionen el ejemplo que usted me pregunta porque no lo voy a esquivar a la pregunta mire yo creo que el presidente lo ha dicho pero si no queda claro la verdad que tiene que ser juzgado y tiene que ser penado cualquiera caiga el que caiga y la verdad que si los empresarios que han sido parte de una maniobra delictiva empiezan a contar las cosas como son y bueno seguramente van a ser punibles de algún tipo de delito penal no suena lógico que uno se presente y sea escarcelado automáticamente la verdad no suena lógico bueno se lo digo de esta manera para que le quede bien claro me da una enorme satisfacción no suena lógico no suena lógico se lo vuelvo a repetir por si quedan dudas no suena lógico que una persona se presente colabore con la justicia pero ni siquiera tenga un tiempo o el tiempo prudencial para que la justicia tome la decisión que tenga que tomar lo que no significa vuelvo a insistir que habrá que ver cuál es el delito penal y ahí sí tienen que funcionar los jueces que le corresponde pero le vuelvo a insistir con este concepto en este país en donde las discusiones como las que hemos tenido yo digo acaloradamente pero amablemente y uso el término amable como respetuoso en el programa si las instituciones no funcionan realmente estamos complicados como sociedad fíjese lo importante es que esos empresarios fueron citados por actos de corrupción en los que estarían involucrados se convierten en testigos imputados testigos privilegiados colaboradores lo llaman son cosas ficcionales y hablan de que habrían entregado recursos económicos pero para el financiamiento de la campaña y no para los actos delictivos que dice la acusación que habrían ellos cometido dándole a funcionarios para tal obra o para que tal emprendimiento se llevara adelante nada de eso está puntualizado entonces estamos en manos de un juez y de un fiscal que no se sabe para donde se orientan para donde actúan entonces la gente la gente común tiene la idea que estamos en una situación de escándalo bueno pero ahí está el descreidimiento de la gente porque el descreidimiento de la gente pasa claramente cuando la política las instituciones el poder legislativo senadores diputados y la verdad que en vez de ocasionarle mejoras a lo que cada uno quiere que es vivir mejor la verdad que hay una involución y ahí está el gran descreidimiento es decir sirve toda esta discusión para la toma de conciencia de los ciudadanos para futuros actos ya porque estamos en pleno proceso electivo no hay que olvidarse de eso en Córdoba va a haber elecciones en mayo o junio me parece que sí que sirve que sirve para que la gente tome conciencia yo creo que la gente digamos este tipo de discusiones en los medios la gente toma conciencia por sí sola me parece es bueno que lo dijiste me parece que también de todas maneras es interesante el debate nos cruzamos en una discusión acalorada recién y yo lo hago además todos los días casi a diario todas las mañanas con el conductor del programa discuto mucho me gusta discutir y por ahí pienso haciéndome una autocrítica que nos hace falta más argumentos que acá el tema no es quién grita más quién recuerda más quién habla mejor quién habla primero quién se queda con última palabra en muchos temas me da la sensación y sobre todo también con las redes sociales que estamos debatiendo frases debatiendo pasacalles en lugar de debatir con argumentos y más tranquilos más serenos eso es lo que requiere la conciencia cívica requiere eso me parece que en algún momento llegaremos José Manuel de la Sota con quien usted tiene una estrecha relación mantiene ahora actualmente acaba de tener una conversación con Facundo Moyano ayer lo quería tener con la ex presidente no sé qué habrá pasado con la gestión que en ese sentido cumplió todo eso sirve para el peronismo yo creo que el peronismo tiene que tener en claro que yo le voy a dar mi peronismo lo ha sido desde hace muchos años desde el año 74 en adelante sobre todo creo que el peronismo la última vez que tuvo una discusión en serio fue el 9 de julio de 1988 que fue la interna Menem Dualde Cafiero de la Sota fue una interna ejemplar donde el que perdió que todos decían que iba a ganar acompañó al que ganó la interna aquí en Córdoba fue 90 a 10 la elección y bueno los peronistas de Córdoba no teníamos consuelo que festejaban un grupo de riojano en la Plaza San Martín pero fue así fue la última gran interna buena y la discusión cuando apareció la renovación creo que hoy el peronismo está en una situación parecida creo que no debe discutir liderazgos debe discutir qué debe ser el peronismo el peronismo tiene que asumir los errores del menemismo los errores del kirchnerismo y realmente creo que es rediscutir qué debe hacer con la sociedad en ese sentido creo que de la sota tiene claro que el peronismo tiene que discutir qué hacer para ganarle a Macri no discutir qué hace con Cristina y me parece que ese es el desafío y hablar con todos algunos dicen que bueno que son funcionales a Macri y a Cristina algunas cosas que se hacen yo creo que lo que es funcional al presidente es lo que ordena Durán Barba y termina pasando yo recién discutí afuera de cámara que con respecto al tema del aborto creo que un problema que tiene 100 años en una sociedad no se resuelve en un debate de 5 meses y creo que es un tema tan importante que requiere una discusión que debe ser permanente creo que Macri maneja muy bien las cuestiones del marketing político y maneja pésimamente la gestión presidencial ¿cómo salimos? ¿cómo salimos? y bueno gana Boca 1-0 ¿cómo? gana Boca 1-0 sí eso sería importante pero primero que se vaya Angelisi estaría de acuerdo que se vaya Angelisi de Boca y sea Boca un equipo más peronista hasta el último instante del programa contundente no contundente claro porque Boca hoy es un club elitista donde el hincha de Boca no puede ir a la bombonera a ver a su equipo entonces yo quiero el Boca peronista el Boca donde la hincha de Boca cantaba la marcha peronista y voy a hacer una disgresión respecto a lo que decía Daniel quiero decir que cuando ocurrió la interna del peronismo Cafiero fue por afuera del peronismo formó el Frente Renovador lo mismo que le cuestionan a Cristina hoy con Unidad Ciudadana hizo Cafiero y Cafiero ganó la interna en el 85 ganó el espacio dentro del peronismo y volvió a insertarse en SPJ entonces que los gobernadores que están tan preocupados por Cristina sobre todo los que han perdido Caso Schiaretti Caso Urtubey Caso el señor Massa no critiquen tanto a Cristina porque Cristina con nada apenas perdió por 3 puntos en la provincia de Buenos Aires con más de 3 millones de votos bueno yo no soy ni de Boca ni de River ni de Talleres ni de Belgrano afortunadamente yo soy de Racing de Avellaneda que es el cuadro la institución que comenzó con el primer peronismo a ascender es decir con el movimiento obrero de ahí viene mi identificación cuando era un niño con Racing de Avellaneda que era el equipo de los trabajadores sigo siendo hasta la próxima un día de trabajo y un progreso para todos que trajo la droga en Argentina todo es acero en la Argentina es nuestro enemigo es el enemigo es el enemigo y un progreso y un progreso y un progreso y un progreso